El dinero va primero a partir de hoy. Pero si es una amiga. Bueno, si es una amiga, sí. Si es un random, no. ¿Por qué? Porque nosotros priorizamos la comodidad del otro en vez de la nuestra. Ok. No está bien. Hay un montón de veces que uno no cobra sus servicios y como el otro necesita el dinero, nosotros también lo brindamos al servicio y no lo hemos cobrado. Por eso primero se cobra y después se da el servicio. Y eso no te hace una mala persona. Eso te genera más abundancia y autoridad en lo que estás haciendo. Porque no vinimos a salvar a nadie. Ni vinimos a agradarle al mundo. Vinimos a hacer nuestra experiencia. Reconocer que la riqueza yo la creo a través de mí. Yo pasé muchos años de mucho enojo de decir por qué tantas personas tienen todo tan resuelto y a mí no me tocó. Me tocó tan complicado. Hasta que entendí que la riqueza yo la creo a través de mí. Pero a través de mi riqueza interna. No a través de otra cosa. Si no tenés la realidad económica que querés vivir es porque tu personalidad no te está ayudando. Por lo tanto, estás tomando decisiones desde la persona que no tiene el dinero que le gustaría y moviéndote como la vieja voz. ¿Cómo es esa versión tuya que tiene dinero? ¿Cómo piensa? ¿De qué se ocupa? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cómo es? Escríbanlo. ¿Cómo es esa versión? La que sí tiene dinero. Pero libertad financiera. Mucho. Que la cuenta nunca le va a quedar en cero. O en menos. Porque como está el paradigma de carencia también está el de deuda. Y son dos diferentes. Forman parte. Están relacionados pero son distintos. ¿Cómo es la versión esa que tiene dinero? Tu versión que tiene dinero. ¿Cómo piensa? ¿De qué se ocupa? No preocupa. ¿De qué se ocupa? ¿Y cuáles son sus responsabilidades? ¿Cómo es? ¿La pueden ver? ¿La pueden imaginar? ¿La pueden sentir? ¿La pueden sentir? ¿La pueden sentir? Vamos a poner en jaque todas las creencias sobre el dinero hoy. Todas. Para que se desbloquee. No es simplemente una energía. Y vamos a escribir esto. Dice, completa las siguientes frases. Y dice, la gente con dinero es. Y ahí van a completar qué es para ustedes. Vamos con esa primero. ¿Cómo es la gente que tiene dinero para ustedes? ¿Qué es la gente que tiene dinero? Lo que nosotros pensamos de la gente que tiene dinero es una de nuestras creencias. Entonces, cuando yo empiezo con la segunda pregunta o la segunda frase que dice, el dinero hace que la gente sea ¿Cómo es que el dinero hace que la gente sea? Entonces, por ahora tenemos la gente con dinero es libre, es una más, a veces es pedante, otras veces es tranquila. Yo puse que sea más tentada a corromperse. Más tentada a corromperse. No corromperse económicamente, sino sus convicciones. sus valores, ¿no? Morales. Sí, acá dice que el dinero hace que la gente ponga en duda sus valores. Y en este tema me quería meter. Me vino al pelo. una de las mayores causas por las cuales no atraemos el dinero es por la creencia que tenemos de que la gente que es millonaria es mala. O que se cagan los otros, o que es pedante, o que es corrupta, o que el dinero que tiene lo ganó de forma ilícita. Por ejemplo, en trata de armas, trata de personas, trata de drogas, narcotraficantes, lo que sea, cuando escuchás esos comentarios de mirá el auto que se compró es narco, o esas cosas, son todas creencias que tienen que ver con el dinero que lo están cargando una energía que no tiene nada que ver. Entonces, empezar a desmistificar y ahora tener muy en claro que es solamente una creencia y que nosotros podemos ser el ejemplo de que no es así. O sea, yo nunca me senté a tomar un café con un millonario. No puedo saber si es corrupto o no porque no lo traté. Es lo que me contaron de, pero yo no lo sé. ¿Qué pasaría si yo fuera millonaria? ¿Cómo me movería con ese dinero? ¿Alguna vez lo pensaron como una posibilidad? ¿O nunca se lo preguntaron? Y no está mal si nunca se lo preguntaron. De hecho, cuando dijiste recién cómo es la versión tuya que tiene mucho dinero, no puedo ni imaginármela. Por eso se los pregunté. Porque si vos no pensás que es posible y no te lo podés imaginar, es imposible que el dinero entre en tu vida. Por eso estamos tratando de sacar esas cosas de la cabeza. Estamos haciéndole lugar. que yo tenga dinero, que vos tengas dinero, que nosotros todos tengamos dinero no hace que seamos malos. Porque yo con todo ese dinero puedo invertir como hizo, no sé, Gandhi en India y salvar un país. Yo puedo invertir en todas las ONG que quieras, en Médicos Sin Fronteras. Yo tengo los medios para poder hacer obras grandes para la humanidad. Yo puedo poner un ashram en castelar para que la gente venga a cantar conmigo. Entonces, las formas de usar el dinero dependen de la riqueza interna de cada uno. No tiene que ver con hacer cosas que no están bien para la humanidad. Entonces, sacarnos la creencia de que la gente que tiene mucho dinero es mala o corrupta y empezar a pensar ¿y qué pasaría si yo tuviera todo ese dinero? ¿Qué haría? Me voy de viaje. Todos pensamos lo mismo. Claramente. Vamos con Mac y el motorjón. Uno para cada uno. Entonces, decir, bueno, yo lo invertiría en mí. ¿Y por qué quiero viajar? Porque me quiero sentir libre y me quiero explorar en otras culturas. Me quiero explorar cómo es esta zona encarnada disfrutando del mar. ¿Cómo es esta persona pudiendo no sé hacer determinadas cosas? Tirarme en paracaídas. ¿Qué sé yo? No sé. Lo que sea. Me da terror. Pero podría ser una opción. Entonces, yo tendría más dinero si confiar en mí me salió pensándolo así como... bien, solo si confiar en mí punto uno. Me abriera a recibir más. Me abriera a recibir más. Bien. ¿Qué otra cosa? Puede ser. Si hubiera estudiado otra cosa puede ser, pero en realidad no depende de lo que uno estudia porque la mayoría de la gente que es millonaria no estudia un carajo. en serio. No tiene que ver Anita con lo que estudies. Vos podés ser millonaria por ser Anita. Nada más. No. Yo tendría más dinero si cambio mi forma de pensar. Esa es la respuesta. Yo tendría más dinero si dejo de creerme todo lo que me conté. Yo tendría más dinero si dejo de juzgar al que tiene plata. ¿Por qué? Porque en el fondo a mí me encantaría estar ahí. Y es mi espejo. Es encontrarme con la persona que yo podría haber sido y decirle que tuvo suerte. No. Yo puedo estar ahí y me voy a mover. Voy a entender cómo piensa la gente que tiene plata sin perder mi esencia como alma y lo voy a usar. Y se terminó. Y ya está. y no tiene más problema que eso. A mí me pasó y esto lo cuento ahora vamos a seguir como emprendedora que yo en enero trabajaba solo como profesora y estaba cobrando 60 mil pesos por mes. Para Pita y las que viven en otros países es muy poquito. Estamos hablando de en dólar ya te digo cuánto es. agarré la calculadora para decir números exactos ¿no? Lo vamos a poner al dólar blue con todos los impuestos. Yo ganaba 240 dólares por mes. Entonces dije bueno pero yo sé hacer otras cosas. Yo sé trabajar con la energía femenina voy a hacer círculos de mujeres y voy a ser emprendedora y me voy a brindar desde ahí. Entonces empecé a cambiar el mindset de empleada del estado de ser profesora y decir bueno si yo quiero ser emprendedora lo que tengo que lograr es brindar lo mejor de mí al mayor número de personas que pueda y empecé a generar una comunidad de mujeres que empezaron a sumarse a los eventos entonces salí del paradigma de empleada y me metí en el paradigma de CEO CEO es ser jefe de así como uff el re jefe y empecé a estudiar cómo piensa la gente que tiene su emprendimiento y su dinero y ahí me di cuenta de que yo tenía en mi emprendimiento mindset de empleada porque yo estaba sacando las cuentas de cuánto tenía que ganar por mes para pagar el alquiler para pagar el seguro del auto para pagar las bicicletas y subsistir entonces lo primero que hay que salir es del paradigma de subsistencia vos no tenés que generar para sobrevivir vos tenés que generar para sobrevivir para mantener un estado de vida que te permita viajar comprarte lo que tengas ganas invertir en vos invertir en otros y donar una parte de lo que ganes a otra a un a algo a lo que quieras pero siempre tenés que dar porque sí porque te porque te genera amor hacerlo y por eso digo que yo tendría más dinero si cambiara mi mentalidad uno la va a cambiar hasta donde quiera pero dependiendo de cómo la cambia van percibir un mayor ingreso o un menor ingreso ahora lo vamos a seguir trabajando ahora nos metemos con papá y mamá mi padre pensaba que el dinero era mi papá pensaba que el dinero se ganaba con esfuerzo mi papá pensaba que el dinero corrompía a las personas de hecho es el mismo es el día de hoy que lo pienso mi papá piensa que el dinero no sé trae problemas entonces te mete miedo miedo a la FIP a la carga impositiva miedo a no llegar a fin de mes miedo que lo que sea entonces vean todos los miedos de que son de papá y hay que devolvérselos lo mismo vamos a hacer con mamá mi mamá siempre mi madre siempre pensaba que el dinero en mi familia el dinero provocaba que el dinero equivale a si yo tuviera dinero si me lo pudiera permitir que haría si tuviera algo de dinero yo me temo que si tuviera dinero o sea qué es lo que qué es lo que te da miedo de tener dinero no me volverían a ver en mi casa bueno bien qué es lo que te da miedo a mí a mí es lo que me da miedo mucho que mi círculo de amigos no me quiera más igual a mí eso es lo que acabo de escribir que mi papá me odie por ejemplo cuando empecé a darme cuenta de las cosas que escribí que tenía adentro dije ah por eso no tengo plata por eso claro nadie te va a dejar de querer porque vos tengas la oportunidad invertir en vos y en los demás no vas a seguir siendo parte siempre que vos quieras el problema es que a medida que vamos cambiando nuestra cabeza no podemos creer que haya tantas personas que están en la víctima entonces al primero pasas por pasas por el estado de bronca decís cómo no te das cuenta y después te agarra la compasión y entiendes que está en otro proceso que no tiene nada que ver con el tuyo y que igual así está en tu corazón y lo vas a querer y lo vas a acompañar igual pero no vamos a evangelizar acá porque estamos en un curso tampoco los estoy evangelizando les estoy diciendo no tienen plata por esto como es así y aparte empieza a salir de lugares que uno ni sabe siempre hay gente que está dispuesta a invertir en vos siempre a cuidarlo porque por ahí no hay son cosas que son de nuestra familia que nosotros tenemos el poder de cambiar porque es una creencia y si hay genetistas que están cambiando cromosomas en el ADN miren si nosotros no vamos a poder cambiar un comportamiento o sea sí tal cual entonces todos los miedos que tenemos a tener el dinero y a usarlo tienen que ver con convertirnos en personas que nos da miedo ser pero nosotros tenemos el poder de ser quienes tengamos ganas no por ser millonario vas a ser un corrupto que vende armas no no por tener dinero vas a ser una mala persona y te van a dejar de querer ahora a medida que vas avanzando el primer paso ya no es la subsistencia como era antes en tu cabeza sino que vas a un estilo de vida que te gustaría sostener o sea tu emprendimiento tu trabajo lo que sea te tiene que dar tu sustento pero ir más allá de esa mirada y ahí se aplica la ambición y está bien entonces una vez que tenés ese piso vos vas a empezar a ver que la gente que todavía sigue en un paradigma de subsistencia ya no te resuena y está bien no todo el mundo va a saltar con vos y está bien hay que abrazar a las personas que no les interesa pero toda persona que te diga no me interesa el dinero no cobres por tu trabajo si no te interesa el dinero hazlo todo gratis andate a vivir al tíbet y sea un monje porque después la luz la vas a tener que pagar perdón se metió la luz la va a tener que pagar el gas lo va a tener que pagar el alquiler lo va a tener que pagar pero no le interesa el dinero ¿cómo le va a venir la plata para pagar todo eso si no le interesa el dinero no quiere estar con gente que no le interesa su presencia es una energía uno tiene que ser un imán para que esa energía venga no tiene ganas de estar en un lugar en donde todo el tiempo lo están bastardeando no tiene ganas tiene ganas de sentirse querido y vamos a ver ahora cuando terminemos de contestar todas estas preguntas pensamientos de gente que es millonaria que en Honda es uno de los exponentes que usé para para yo salir de mi pensamiento de subsistencia y de carencia absoluta hasta acá como vienen Nati temo que se me acerquen por interés buen día a todos claro ahí te leí Nati perdón no te había leído a veces las personas que se van a acercar a vos puede ser que pase eso pero no todo el mundo no necesariamente si vos no estás vibrando en el interés te va a pasar si vamos por otro lado el dinero es el dinero causa que causa tener dinero no es para tener más dinero necesitaría cuando tengo dinero suelo que hacen cuando tienen dinero cuando tengo dinero suelo creo que el dinero si no fuera tan amarrete yo la gente piensa que el dinero es estar arruinado me dice que esas son las preguntas que nos tenemos que contestar antes de seguir es muy fuerte esto pero no lo estoy diciendo con maldad lo estoy diciendo con amor para que ustedes también tengan la posibilidad de estar en la situación económica que quieran estar y se lo puedan permitir porque a mí me costó mucho prejuicio se hace una manera de ahorrarles el camino de llanto y de frustración permanente por el cual yo no podía deshacerme de estas creencias porque sentía que se estaba muriendo mi esencia pero no es la esencia lo que se está muriendo es tus creencias que no te permiten tener eso que en realidad sí querés pero no te haces cargo porque te da cosa lo que piensen los demás te da miedo no pertenecer te da miedo qué serías vos ni siquiera lo podemos imaginar cómo seríamos quizás entonces desbloquear todo eso sirve mucho no te haces no te haces no te haces no te haces